En este vídeo te vamos a mostrar cómo usar las espinilleras y las calcetas así al estilo de Paulo Dybala, el jugador de la Juventus. Es un estilo muy, muy ingenioso, sumamente cómodo, una de las formas más originales y más cómodas que hiciste de usar las espinilleras y las calcetas. Y pues aquí te vamos a mostrar a continuación cómo se hace para que tú juegues así como lo hace Paulo Dybala. Lo primero que hacemos es colocarnos un buen vendaje si ustedes no saben cómo vendarse correctamente para jugar fútbol, aquí en el canal tenemos tutoriales para que pues ustedes aprendan cómo vendarse, cómo protegerse bien. Si a ustedes les gusta jugar sin vendaje, pues ya es cuestión de cada quien. Vamos a ocupar unas calcetas largas o de tamaño normal, simplemente que no sean pequeñas. Unas calcetas pequeñas no nos servirían, tienen que ser unas largas, extra largas o de tamaño normal. Esta forma de usar las espinilleras y las calcetas, yo creo que es de las formas más cómodas. Ya van a ver ustedes al final del video por qué. Si a ti te gusta jugar con las espinilleras abajo, de esta forma como lo usa Paulo Dybala, esta es la manera más cómoda que existe. A mí me gusta mucho y es un método muy, muy ingenioso, muy original y muy diferente a lo común. El secreto empieza en la forma en la que se pone la calceta Dybala. La tienes que voltear. No te la vas a poner del lado correcto, que sería así. La tienes que usar al revés. Entonces volteas tu calceta, te la colocas, la recorremos hasta arriba de esta forma y nos vamos a colocar la espinilla. Ya saben, él las usa bien abajo. Él juega con unas de fibra de carbono, que son todavía más delgadas que estas. Obviamente deben de ser unas espinilleras pequeñas, porque unas grandes ya te molestarían cuando hicieras este movimiento. Entonces tú la acomodas en la posición que las quieras y vas a bajar esta parte de arriba. La empiezas a recorrer hacia abajo, de manera que la espinilla quede dentro de esta especie como de sobre que se está formando. Te fijas muy bien que aquí no queden pliegues. Que quede todo bien. Y ya desde aquí empieza a sentirse la comodidad. En la parte de aquí no te va a quedar ningún resorte. Si ustedes se fijan, las calcetas de la Juve de la temporada pasada tenían una franja negra aquí. Entonces, cuando él hacía esto, la franja quedaba en posición y parecía que la calceta estaba bien colocada. Pero realmente la calceta estaba al revés. Esto nadie se da cuenta. Y queda muy, muy cómoda. Él tiene bastante desarrollado este músculo. Entonces me imagino que por eso busco este método que quede libre de resortes de esta zona del gemelo. Y pues queda con las espinillas abajo, como le gustan a este. Esto lo recorren ustedes a su gusto, a la altura que lo quieran. De igual a las dos a bien abajo. Más o menos en esa posición. Aquí lo acomodamos todo bien. Si te queda demasiado largo, como es mi caso, puedes hacer un pequeño doblez hacia arriba. Para que quede perfectamente colocado. Y aquí simplemente para que la espinillera no se salga cuando nosotros chutamos, vamos a colocar una vuelta de tela de ciba. La que uso yo es M-Tape, como ya les he demostrado en otros videos. Esta se tiene que cortar con tijeras. Porque no es tan fácil de cortar como la tela adhesiva común. Pero es más suave, más cómoda que la tela adhesiva. Y pues es la que utilizo yo. Más o menos quedaría así. Ahora, Pablo Dybala juega con zapatos de la marca Nike. Que tienen el Dynamic Fit. Entonces, el Dynamic Fit va a cubrir perfectamente todo esto de otra forma. Como ven aquí, ya nos quedó perfectamente en posición. La espinillera no se mueve, aunque nosotros patemos. Se ve esta especie de sobre, que se le ve normalmente a Dybala. La parte que les digo de aquí atrás. Que quede todo bien. Ya desde aquí empieza a sentirse la comodidad. En la parte de aquí, no te va a quedar ningún resorte. Si ustedes se fijan, las calcetas de la Juve de la temporada pasada. Tenían una franja negra aquí. Entonces, cuando él hacía esto, la franja quedaba en posición. Y parecía que la calceta, pues estaba bien colocada, ¿no? Pero realmente la calceta estaba al revés. Esto nadie se da cuenta. Y queda muy, muy cómoda. Él tiene bastante desarrollado este músculo. Entonces, me imagino que por eso busco este método. Que quede libre de resortes. Esta zona del gemelo. Y pues queda con las espinilleras abajo, ¿no? Como le gustan a este. Esto lo recorren ustedes a su gusto. A la altura que lo quieran. Dybala las usa bien abajo. Más o menos en esa posición. Aquí lo acomodamos todo bien. Si te queda demasiado largo, como es mi caso. Puedes hacer un pequeño doblez hacia arriba. Para que quede perfectamente colocado. Y aquí simplemente para que la espinillera no se salga cuando nosotros chutamos. Vamos a colocar una vuelta de tela de ciclo. La que uso yo es M-Tape. Como ya les he mostrado en otros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!